Cada 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia para recordar que sin importar en qué lugar del planeta haya podido nacer, todos los niños y niñas tienen derecho a la salud, la educación y la protección. Asimismo, esta jornada sirve como reconocimiento a la tarea de todas aquellas personas que trabajan en su día a día para que la infancia tenga un futuro mejor. Este día recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación, a la protección, independientemente del lugar del mundo en el que se haya nacido. La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Naciones Unidas celebra este Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de las Declaraciones de los Derechos de los Niños en 1959 y a la convivencia sobre los derechos del niño en 1989, el tratado internacional más rectificado de la historia. Dedicar un Día Mundial a la Infancia sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que día a día trabajan para los niños y niñas tengan un futuro mejor. Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos, el desarrollo sostenible o la salud. Felicidades a todos los niños y niñas del mundo. Nora González, Noticias 12.